Hola, soy Andrés de Quito, Ecuador. Soy Ben Goy. Hace mucho tiempo empezaron a molestarme las preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad espiritual? ¿Quiénes son mis antepasados? ¿Qué legado moral me han dejado? ¿En qué sistema vivo actualmente? ¿Qué le proyecto a mi entorno? ¿Qué mensaje heredaré a mis seres queridos? ¿En qué consiste mi libertad? ¿Cuál es la misión que tengo yo en este mundo?